Hola, soy María Pilar Larravia, diseñadora, patronista y profesora del área de moda. Tuve la suerte de descubrir mi pasión muy pronto. Desde muy joven me encantaba diseñar, crear, dibujar, así que me formé en los campos de diseño, patronaje y confección. También he realizado muchos cursos complementarios sobre diseño asistido por ordenador, sistemas de patronaje, procesos de confección... La verdad es que siempre he pensado que cuantas más cositas supiese muchísimo mejor. Gran parte de mi vida laboral ha estado siempre vinculada al sector textil como diseñadora en varias firmas, responsable de producción en algunos talleres y patronista en varias empresas. También he presentado algunas de mis colecciones en varios desfiles y concursos. Si no conoces el mundo de la moda puedes pensar que hay pocas opciones laborales, pero una vez que te sumerges te das cuenta de las variadas oportunidades del sector. Diseñadores de vestuario laboral, control de calidad u operarios de corte son algunos de los ejemplos que te pueden sorprender. El mundo de la moda es apasionante y necesita de trabajadores competentes y capaces de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Siempre hay que estar dispuesto a aprender o experimentar nuevas técnicas. Soy una persona bastante activa, me encanta investigar nuevas habilidades para poder aplicar a mis creaciones e intento buscar siempre el equilibrio entre lo sencillo y lo bien trabajado. Hay veces que quiero llegar a todo y me agoto. Para cargar pilas me encanta dar largos paseos por la naturaleza en la mejor compañía o relajarme realizando ilustraciones. Ya has dado el primer paso. Es súper importante que hayas decidido estudiar lo que te gusta. Esto es fundamental ya que así disfrutarás de lo que hagas cada día. Yo te ayudaré en lo que necesites. Voy a acompañarte para que consigas tu sueño y te conviertas en un gran profesional de la moda. ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!